Bueno, ¿estamos listos todos? Coronel Carlos Hermano Viedo, bienvenido. Y bueno, coronel, ¿qué sucedió? Secuestro, intento de secuestro, intento de hurto. Aclaremos la ciudad ni a este tema. Bueno, la Policía Metropolitana y Badeza permite informar que el día de hoy, a las 13 horas, se recibe a través de la línea 123 una llamada donde se alerta sobre un presunto hurto a un vehículo tipo camioneta en el sector de Calambeo. Inmediatamente, las patrullas del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria de Pueblo de Alantes atienden al lugar, se entrevistan con el supuesto conductor del vehículo, el cual manifiesta que había sido descendido del vehículo por dos sujetos, al parecer armados y habían emprendido la huida junto con tres personas que se encontraban al entero de este vehículo. Dos mujeres, una de 50 años de edad, otra de 30 años de edad y un hombre de 20 años. Inmediatamente, se tuvo conocimiento de este caso, se activa el plan candado que tiene dispuesto la Policía Metropolitana de Ibagué. Este vehículo es identificado en la glorieta de Pallante por el personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria de Pueblo de Alantes. A ser el correspondiente requerimiento, los policías son investidos por el conductor de este vehículo, motivo por el cual se realizan unos disparos, la cual se impacta en la llanta trasera izquierda de este vehículo, se produce, digamos, una persecución y a la altura de Playa Jaguay, este vehículo es abandonado, al parecer, por tres sujetos, los cuales descienden del vehículo y se internan en una zona boscosa. Inmediatamente, con todo el dispositivo policial de investigación criminal, inteligencia y personal de la redacción, realizamos un barrido por el sector, donde ubicamos unas pertenencias de las presuntas personas que se encontrarán al interior del vehículo, como bolsos, objetos personales y prendas de vestir. Inmediatamente, se alerta o se solicita apoyo a un vehículo blajo que se encontraba en el Centro Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional de San Luis, el cual nos presta un acompañamiento. Se activa también el sistema aéreo remontamente tripulado, con el fin de realizar este barrido, tanto personal en tierra como desde el aire con esta tecnología. Seguimos realizando el cierre de la ciudad y tenemos información que en el sector del Totumo, habían tres personas con similares características a las personas que supuestamente estaban en el vehículo. Inmediatamente, patrullas llegan al lugar de los hechos, efectivamente encuentran a las tres personas, a las dos mujeres y al caballero, los traemos hacia el comando, le estamos brindando los acompañamientos médicos y en este momento se encuentran realizando unas entrevistas para poder determinar lo que ocurrió. Quiero destacar el trabajo coordinado entre la Policía Nacional con el personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, las especialidades, SIGIN, SIPOL, la tecnología que tenemos a través de los drones y el helicóptero. Adicional, recibimos un apoyo del Ejército Nacional y de nuestra Fuerza Aire Colombiana, también con un helicóptero que nos estuvo acompañando y que nos permitió, de manera muy rápida y muy oportuna, poder cerrar la ciudad y dar con el paradero, con la recuperación del vehículo y con la recuperación de estas tres personas. Coronel, importante resaltar en tiempo récord la Policía Metropolitana de Ibagué, y yo con el paradero de estas tres personas, en la vía que conduce el Totumo, sector del rodeo, pero que se saben de estas personas, por qué terminaron en este punto, de pronto, ¿cómo avanza este interrogatorio que ha de las autoridades? Pues estamos tomando las entrevistas correspondientes para determinar cuál fue la causa, pero todo indica que era un hurto al vehículo y a las pertenencias de las personas, pero gracias a la presión que estaba haciendo la Policía Metropolitana de Ibagué en toda la ciudad, estas personas, estos supuestos ladrones, las abandonan en la vía del Totumo, se regresan y prenden la huida en la vía que va de Ibagué hacia el espinal, donde son interceptados con las patrullas del Módulo Nacional de Vilancia Comunitaria Paco Banantes y se presenta la recuperación de este vehículo. Estos dos delincuentes tienen información, se ha hablado, se presumía de que habrían escapado, se habrían escondido por una o dos cosas. Estamos recolectando todos los videos, testimonios de personas del área, donde manifiestan que tres personas supuestamente estaban corriendo por ese sector, estamos manteniendo el plan rastrillo, con nuestra redacción motorizada, con nuestro ejército nacional, con el helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana que nos está apoyando, para ver si podemos dar con la ubicación de estas tres personas. Pero lo más importante es la recuperación del vehículo. Las tres personas que inicialmente estaban, digamos, sometidas a hurtos, ya las tenemos recuperadas también. Y el mensaje es claro, que todas las entidades de la Fuerza Pública actuamos de manera oportuna, inmediata y contundente para evitar que lugares o que estos hechos se lleguen a presentar en la ciudad capital. ¿Coronel, qué le alcanzaron a robar a estas personas? Pues ella manifiesta que su celular, sus joyas y un dinero que tenía en el bolso. Al igual que dentro de la camioneta se encontraron también otras pertenencias, ¿podrían ser de los delincuentes? Estamos con el personal de la seccional de investigación criminal levantando todas las evidencias, el material que se encontraba tanto al interior del vehículo como lo que encontramos en la zona boscosa para determinar si eran de las personas afectadas o los presuntos delincuentes. Al parecer, Coronel, se habla de que estas tres personas que se encontraban desaparecidas en este caso de hurto, pues se habrían encontrado en calambeo revisando o tratando de analizar un lote que presuntamente comprarían. La versión inicial es que estas personas se encontraron haciendo una caminata ecológica por ese sector. Cuando terminan su caminata y van a ingresar al vehículo, fueron abordados por estas dos personas. Esa es la versión inicial que estamos manejando y seguimos adelantando las labores investigativas para determinar cuáles son las verdaderas razones de los hechos y poder, ojalá, dar con los presuntos autores de este hurto. ¿Cuáles son las residencias en el sector de calambeo? Estamos determinando en qué lugar de la ciudad viven ellos. ¿Cuál es el dictamen de salud que les han entregado estas personas, Coronel? No, yo tuve la oportunidad de hablar con ellas, pues ellas están un poco asustadas, asustadas, tienen algunas lesiones porque caminaron sin zapatos, pero por lo demás están en muy buenas condiciones. Coronel, al parecer podrían esconderse estos delincuentes muy cerca de allí donde abandonaron la camioneta, ¿no? Estamos en eso, haciendo el plan rastrillo con las unidades, con las redacciones, con nuestro ejército, con la fuerza N, con el helicóptero, para ver si podemos dar con el paradero de estas tres personas. El mensaje es que la Policía Nacional y su fuerza pública actúan de manera articulada y de manera contundente ante cualquier situación que afecte a la seguridad de nuestra ciudad. ¿Quiere decir que ha descartado el tema de secuestro y se trataba de un hurto? Correcto, secuestro no estamos manejando, estamos hablando que es un hurto. Perfecto, ahí están las palabras del coronel Carlos. Bueno, muy amable al comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, el coronel Carlos Oviedo, quien da declaraciones acerca de lo sucedido sobre la una de la tarde, según reportó unidades de la Policía Metropolitana y pues se descarta el presunto caso de secuestro. En cambio, el coronel afirma que más bien era el hurto a pertenencias de estas personas que se movilizaban en una camioneta de alta gama y por ende pretendían robar pertenencias que iban al interior del vehículo, al igual que la camioneta Toyota Prado, que fue encontrada a cerca de 500 kilómetros al peaje de Gualanda. Y esta es la información que llevamos a cabo para Ecos del Conveima y el día de mañana, por supuesto, todas estas reacciones estarán en el noticiero. Esperando, estamos esperando.